Y es que escuche este lamento, que tenga paciencia y calma Y cuando se te lleve el rato de tristeza y sufrimiento Cuando se te lleve el alma de tristeza y sufrimiento ¿Dónde estaba Carlos? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la que? ¿Dónde estaba Carlos? Que no le diste estaba por esa tragedia Que no le diste estaba por esa tragedia Muchas gracias, son temas viejitos Son temas clásicos, son temas de la vieja guardia